El programa de la Diputación Provincial Tierra de Cultura está desarrollando una serie de actuaciones artísticas en nuestra provincia que abarca 28 municipios, entre ellos estadounidenses. Estos conciertos potencian el sector cultural brindando una programación de calidad a nuestros pueblos agraciados en este ciclo festivo de avidemio. En el día de hoy se presenta a la Zarza Perruna el Grupo de Campanillero, Hogueras y Candillero, grupo que se crea en Lina de Río Lito en 1978 con el objetivo de difundir el villancico de la Cuenca Mirén. Han actuado en siete de las ocho provincias andaluzas, a excepción de Almería. También han actuado en Madrid, Cataluña, Aragón y Canarias. Y a nivel internacional en París, Lañí, Orléans, Faro y Lisboa. Han recibido numerosos premios y distinciones. Es para nosotros un honor contar con este afamado grupo de artistas. No quiero despedirme sin agradecer a nuestra Diputación Provincial la deferencia que ha tenido al acordarse de nuestro pueblo la Zarza Perruna para deleitarlo con la presencia de este extraordinario grupo de campanilleros. Muchas gracias y que el año que viene se nos presente que nos traiga mucha salud y paz. ¡Aplausos! En la campaña de Navidad El espectáculo va a empezar Vuelva, tierra de cultura Diputación de Vuelva ¡Gracias! 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 En la noche buena, lleno de recuerdo, lleno de emoción La casa de los niños, el pueblo y la aldea La casamos todos, en la noche buena, lleno de recuerdo, lleno de emoción La casamos todos, en la noche buena, lleno de recuerdo, lleno de recuerdo La casamos todos, en la noche buena, lleno de recuerdo, lleno de recuerdo La cambiar, lleno de recuerdo, lleno de recuerdo, lleno de recuerdo, lleno de recuerdo La casamos todos, en la noche buena, lleno de recuerdo, lleno de recuerdo que ha ganado a un niño en puerto y aldea, que ha ganado todo en la noche duela, que es el recuerdo que nos devoción, que ha ganado a un niño en puerto y aldea, que ha ganado todo en la noche duela, que ha ganado todo con el corazón. Gracias. Tenemos que estar ya en la segunda vez, quizás o tercera, no estoy muy seguro, que hemos venido aquí a la zarza. Hace bastante tiempo ya, de aquella última vez, y entonces para nosotros ha sido un placer y una alegría volver a este pueblo a cantar los villancicos. Hemos empezado con un villancico, vuelven los campanilleros, que de alguna manera refleja lo que nosotros hacemos año tras año. Tened en cuenta que este grupo se fundó en el año 1978. Nosotros nos dedicamos solamente a cantar villancicos, estamos todo el año, cada uno en nuestras actividades, y cuando llegue octubre y empezamos otra vez a retomar el tema de los instrumentos, los villancicos, volvemos otra vez a ser campanilleros. Y a ser campanilleros para nosotros es cantar estos villancicos y llevarlos por los distintos pueblos, no solamente por los villancicos, sino con un mensaje que está intrínseco en los villancicos, de paz, amor y esperanza para todos. Vamos a continuar con un villancico que en este caso es de aquellos primeros que el grupo rescató. Tened en cuenta que en el año 78 los villancicos estaban muy perdidos y había un acervo de villancicos importante, antiguo. El primero que el grupo recuperó es el que vamos a cantar ahora, se llama La Pastorcita y su autor es Gregorio García Cardoso. Juntos del club de la Pascada o Rete Conexí. Juntos del club de la Máscí, ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Y de la buena noche llena de canso, no se puso en la tierra, no aburro más. Y de la noche en el silencio del latinero, alegrito Dios, un canto de fuego, alegrito Dios, canto de fuego. Y de la noche en el silencio del latinero, alegrito Dios, canto de fuego, alegrito Dios, canto de fuego. Y de la noche en el silencio del latinero, alegrito Dios, canto de fuego, alegrito Dios, canto de fuego. Y de la noche en el silencio del latinero, alegrito Dios, canto de fuego. ¡Gracias! En el silencio del latinero, alegrito Dios, canto de fuego. En el silencio del latinero, alegrito Dios, canto de fuego. ¡Gracias! ¡Gracias! La tierra nacida ha vivido, desde el día en pobre portar, gloria, gloria, rendir en Santana, con un rojo y luz de sonar, y tenemos nuestros corazones con el gozo de la Navidad. La tierra nacida ha vivido, y tenemos nuestros corazones con el gozo de la Navidad. La tierra nacida ha vivido, y tenemos nuestros corazones con el gozo de la Navidad. La tierra nacida ha vivido, y tenemos nuestros corazones con el gozo de la Navidad. La tierra nacida ha vivido, y tenemos nuestros corazones con el gozo de la Navidad. Gloria, 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 gloria en el cielo, y en la tierra para los remar, gloria, gloria, ganan sin amigo, desde el día en pobre portar, gloria, gloria, rendir en Santana, con un rojo y luz de sonar, y tenemos nuestros corazones con el gozo de la Navidad. La tierra nacida ha vivido, y tenemos nuestros corazones con el gozo de la Navidad. La tierra nacida ha vivido, y tenemos nuestros corazones con el gozo de la Navidad. La tierra nacida ha vivido, y tenemos nuestros corazones con el gozo de la Navidad. La tierra nacida ha vivido, y tenemos nuestros corazones con el gozo de la Navidad. El gozo de la Navidad. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 que llevará de un coño blanco de almas a crear. Llegaron ya los reyes y el hambre, el chorra pa' y el negro va a saltar, a lo de bien que llevará de un coño blanco de almas a crear. Llegaron ya los reyes y el hambre, el chorra pa' y el negro va a saltar, a lo de bien que llevará de un coño blanco de almas a crear. Llegaron ya los reyes y el hambre, el chorra pa' y el negro va a saltar, a lo de bien que llevará de un coño blanco de almas a crear. Llegaron ya los reyes y el hambre, el chorra pa' y el negro va a saltar, a lo de bien que llevará de un coño blanco de almas a crear. Llegaron ya los reyes y el hambre, el chorra pa' y el negro va a saltar, a lo de bien que llevará de un coño blanco de almas a crear. Llegaron ya los reyes y el hambre, el chorra pa' y el negro va a saltar, a lo de bien que llevará de un coño blanco de almas a crear. Llegaron ya los reyes y el hambre, el chorra pa' y el negro va a saltar, y el negro va a saltar. El chorra pa' y el grado va a saltar. ¡Nos vemos muy bien! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!